Hechos desafortunados que rechazamos, por supuesto, en la ciudad de Bogotá, un hombre con arma de fuego le quita la vida a una mujer de 26 años al interior de un centro comercial. Inicia la investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal. Esta persona que ultima a la mujer acciona su arma de fuego atentando contra su propia integridad. Seguimos trabajando por la seguridad, seguimos incansablemente con los dispositivos en diferentes sectores de las ciudades, en diferentes sectores de los municipios para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los colombianos.